Ya te estás poniendo bien con medio un campo y mamadero No te pade bien dinero Ponte la peluca de peluquero Pero ponte la peluca de peluquero Porque las muchachas no quisieran ver A la maravilla como un cintel A la maravilla como un cintel Para guadachar se necesita una botella y otra cosita Si tú no eres bien parecido ¿Por qué no vas de lo merecido? Si van las nenas bonitas ¿Por qué no vas tú también? Si van aquellos que son pelados ¿Por qué no tú que te quedas un lado? Si van las nenas bonitas ¿Por qué no vas tú también? Para guadachar Para guadachar Para guadachar El ruido de maicomena Si van las nenas bonitas ¿Por qué no vas tú también? Mira, 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 mira Para ti te traigo mi guaguito, como yo con soper tropa Si van las penas bolitas, ¿por qué no van a comer? Mira, 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 Catalina Dile que tengo un reu 우리 Si van las penas bolitas, ¡por qué no van a comer? Para van ajar la tromba Si van las nenas, bolitas ¿Por qué no vas tú también? Si van las nenas, bolitas ¿Por qué no vas tú también? Como se baila, como se baila la lupa Y el guacuancó En el chico y se gozaba Si van las nenas, bolitas ¿Por qué no vas tú también? Si van las nenas, bolitas ¿Por qué no vas tú también?